Batopilas, Chihuahua. Ubicado en el corazón de la Sierra Madre Occidental, se encuentra el pintoresco pueblo de Batopilas. Este lugar, cuyo nombre significa río encajonado en la lengua de los indígenas, Tarahumaras, es accesible a través de un viaje en ferrocarril. Los primeros habitantes de esta región fueron grupos de Tarahumaras, descendientes de nómadas migrantes que se asentaron en la zona por su potencial agrícola. Antes de la llegada de los españoles, el área que ahora conforma el estado de Chihuahua estaba habitada por diversas etnias, incluidos los tubares, tobosos, cocoyomes, joyas, conchos, guasapares, chinipas, Tarahumaras. Salineros y pimas. Los Tarahumaras, en particular, se asentaron a lo largo de la Sierra Tarahumara, estableciendo una organización basada en relaciones de parentesco y liderada por caciques que gobernaban rancherías sin una estructura de gobierno unificada para toda la nación rarámuri. Su economía se centraba en la agricultura, con el maíz y el frijol como cultivos principales, complementada por la caza y la recolección. La fundación de Batopilas se remonta al año 1708, cuando José de la Cruz, un explorador español, descubrió una mina de plata extraordinariamente rica. Este descubrimiento impulsó un auge económico sin precedentes que colocó a Batopilas en el mapa mundial. En su mejor momento, el poblado llegó a albergar hasta 50.000 habitantes, superando los 10.000 durante su época de esplendor minero, y se convirtió en la segunda localidad de México en tener electricidad después de la Ciudad de México. La colonización española del actual estado de Chihuahua comenzó en el siglo XVI con la minería como actividad principal y la fundación de Santa Bárbara en 1557 como el primer centro de población. Los jesuitas intentaron establecer misiones como la del Valle de San Pablo, hoy Vallesa, hacia 1607, pero enfrentaron desafíos como la rebelión de Tarahumaras y Tepehuanes en 1620. Las misiones se reanudaron en 1639 con la fundación de la misión de San Felipe de Jesús. Batopilas es un pueblo mágico por todo el ambiente que lo rodea, en donde es fácil ver frutos comunes en esta población como papayas, naranjas, mangos, guayabas y aguacates. Hoy en día, Batopilas es un pequeño poblado que conserva la riqueza de su historia minera y cultural. y para la mat Playstation del nivel Vamos a ver